¡Pedro! Ana, ¿por qué no viniste a mi fiesta? Solo vine a despedirme de él. No. ¿Qué pasa? ¿Nadie? ¿Quién te hizo esto? El Pilos. ¿Dónde está? Es el Pilos. No tiene caso. Yo me voy. Solo vine a despedirme de ti. Pedro. Cuídate mucho, ¿sí? Por favor. Lo puedes encontrar en el cabaret. Siempre se queda ahí cuando todos se han ido, haciendo sus cuentas. Te da, ¿tú? Me jodeme. No. Estados Unidos. ¿sí? Gracias.